Serán de la partida todos los ingresos, competidores y montas, con el número 1, Gora Art Gloss Raúl Alonso, con el número 2, Alveón Jackson El Diablo Mariano Pagela, con el número 3, Alveón King Pristina Ángel Galeano, con el número 4, Alveón King Ultra Leonardo Pagela, con el número 5, Alveón King Pristina Agustín Coya, con el número 6, Alveón King Estasar Diego Reyes, y con el número 7, Alveón Jackson Starlight Juan Davini. Atención a los participantes de esta cuarta carrera, tengan a bien, salir a pista, realizar el paseo preliminar.